La institución hoy no nos quiere, hoy nos tienen como perro, porque eso es lo que somos. Al señor presidente de la república, al señor jefe de la policía, pongan su buen oficio y ayúdanos estos veteranos que estamos hoy, no pidiendo, reclamando nuestros derechos. El director de la cooperativa hizo una rara de prensa y cuenta en la televisión y dice que el programa sueldo por años es deficitario, dice él, muy bonita la palabra. Ahora bien, él le dice que en el 2002 la cooperativa de la policía se descapitalizó prestándole 184 millones al hospital para la reconstrucción. Para el INTE, para el INTE. En el 2002, pero ¿qué pasa? Que en el 2002 brinca al 2017, señores, y hace un estado de encuentro de seis años. de los ingresos y ingresos de los cuatro cooperativas y los 13 años atrás que pasó, se perdieron el espacio. En el 2002, el 32 años hace un aprobamento, quedan en el 2002 brinca. Cuatro efficacy. Más peine el 2012. Quién nutrition, Bogotá fleste al éxito. Cuatro días gráficos y seis años. Más percháros da la paz noche. Questa táctil en los últimos meses. Questa es un programa de ministros policía. Gracias.